¿Qué será lo que voy a hacer? ¿Qué será algo interesante? A mí me gusta ver las estrellas. ¡Ya sé! Voy a hacer un cohete. ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo ahí en sus casitas. Y el día de hoy vamos a estar haciendo una manualidad súper genial. Y vamos a necesitar una hoja tijera. ¡Colores! ¡Muy bien! Y ganas para hacer esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar una hoja en blanco aquí. Puestecita no le vamos a hacer nada. Sino que encima de esta hoja en blanco vamos a pegar nuestro cohete. Entonces, lo que vamos a necesitar es, miren, otro hojito y lo vamos a recortar por la mitad. Miren, tum, 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 tum. Y vamos a hacer, miren, vamos a doblarla, doblarla para llegar a ser como un tubito. Y con el bolvón lo vamos a pegar. Y lo pegamos. Genial, miren cómo está. Entonces, lo que yo voy a hacer es que con un marcador morado, porque me gusta el morado, voy a comenzarle a hacer rayitas. Miren cómo va quedando. Y por último, miren qué lindo. Entonces, aquí, en la mitad voy a hacerle una ventanita. Y lo vamos a rellenar, miren. Pero ahí se ve como un círculo. Miren, así vamos. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo vamos a dejar aquí. Y con otra hoja en blanco, vamos a hacer en las esquinas, miren, como medio círculo. Por ejemplo, en cada esquina, miren. Muy bien, entonces quedaría así. ¿Sí lo ven, más o menos? Y vamos a recortar estos, 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 estos medios círculos. Y no quedarían, miren, tres pichitos. Por decirlo así, jeje. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es doblar así, miren. Y lo vamos a pegar. Miren. Nos quedaría algo como esto, como un conito. Y vamos a recortar lo que sobresale. Quedaría así. Y recortamos un poquito acá. Miren cómo quedaría. Qué lindo. Y así vamos a hacer con los demás. Pregamos. Cortamos. Otra hoja más grande le vamos a hacer la parte de adelante de nuestro boete. Por ejemplo, vamos a doblar por aquí para hacer un cono enorme. Miren. Un polvón. Pregamos. Algo así. Va a pegar. Y vamos a medir. Miren. Para que sea la parte de adelante de nuestro boete. Entonces, más o menos, que nos quede por aquí. Y recortamos. Y miren cómo nos quedaría. Genial. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que yo le voy a colocar aquí en la parte de adelante de mi boete. Voy a hacer unas... Como unas bolitas y las voy a colorear. Para que quede bonito. Está quedando hermoso. Está quedando hermoso. Miren. Qué lindo. Entonces, a estos otros conitos quiero que sea de azul o de verde. ¿Ves qué dicen? Le vamos a hacer rayitas también. La idea es decorarlo antes de poder pegarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a pegar. ¿Se recuerdan la hoja que les dije que dejaran aquí limpiecita? Entonces vamos a comenzar a pegar nuestros tubitos encima. Entonces comenzamos con polvón. Le damos el polvón para que pegue bien y pegamos encima. Bien pegadito. Miren, más o menos. Para hacer un cohete. Y recuerden que les dije de la parte delante del cohete, como la carita del cohete, entonces vamos también a pegarlo aquí. Y pegamos bien. Quede bien pegadito y miren cómo vamos. Ya vamos casi. Y estas partes que están aquí, me gustaría decorarlas un poquito más. Para que se vean más llamativas. Miren. Casi. Entonces vamos a ir pegando. Para que esto pueda ser por donde sale el fuego. Cuando va a arrancar el cohete. ¿No se han visto en las películas que cuando arrancan me dicen 3, 2, 1 y... Cuando arranca el cohete. Y miren, que quedan dos mías, niños. Pegamos. Miren cómo vamos. Vamos. Entonces vamos a hacerles como por donde sale como la candelita, ¿sí? Entonces vamos a hacer como los retazos que nos quedaron. Vamos a hacer como una especie de como de fuego. Algo así. Estuviera saliendo candelita. Están pasando el chococono. Muy bien. Miren. Y faltaría uno. Y recortamos. Y nos quedaría así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegar, 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 pegar. Así para que sea como si estuviera saliendo candela. Les cuento que esto va súper genial. Está genial, genial, genial. Y por último la candela mayor. Y miren. ¡Wow! ¡Ay, se me cayó uno! En su momentico. No me dañe este momento mágico. ¡Miren cómo quedó! Entonces lo que podemos hacer es hacer estrellas alrededor. Estrellitas. Me cuento que está quedando hermoso esta manualidad en papel. ¡Miren qué lindo! El reto que ustedes tienen en sus casas es que van a realizar esta manualidad con la ayuda de sus papitos. Pueden utilizar cualquier material que ustedes quieran, mis niños. Los quiero mucho. Les mando un beso. ¡Ajá! Se me había olvidado decir que esta manualidad vale también por una manualidad de BDI. ¡Chao, mis pequeños! ¡Mua! ¡Mua!